Ay, 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 me estás matando, me está quemando tu amor Oh, si vinieras a besarme con pasión Cada momento el corazón Ay, 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 se va escapando Buscándote, cobatos ¿Quién es? Persona, ¿quién? Persona, ¿yo? Persona, ¿qué va a ver? Persona, ¿sí? Persona, ¿qué va a ver? Persona, ¿qué va a ver? Y es aquello que tiene el amor Y por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas, yo me derrito por ti Ton, ¿qué va a ver? Otra, otra ¿Cómo están? Resulta, resulta que esta canción, se la quiero dedicar a mi nueva señora Capi Ven para acá Capi Se la quiero Mira aquí está ella Ah caray No la ves, es que ya se volvió a meter a la cantina No te digo que es bien briaga El aplauso para Tintán señores, no para mí señores Esto se llama Ya tú verás Los agachados, la cantamos los agachados Y échale un 5 al piano Vente carnal, vámonos con esto señores Vamos a bailar, el que quiero bailar súbase aquí conmigo O yo me voy a subir allá con las jainas Órale carnal la foto Venga, échale compadre, venga, ánimo, ánimo Ya casi me mabé Órale carnal, véngase Vámonos, ánimo, venga Ánimo, ánimo, despierta Despierta, ra, ra, ra Saludos, hola preciosa, que guapa Bueno rápido Venga vamos a pasarla Vente carnal A bailar, agárrense sus jainas todos, véngase Con gran sacrificio Venga muchachos Ya tú verás Ya tú verás como te voy a querer Ya tú verás como te voy a besar Ya tú verás como con mis manos te haré feliz Ya tú verás como te voy a querer Con la más loca y sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Solo por ti Solo por ti Ya le voy a dar un beso No vas a romper el hocico carnal Venga, palmitas arriba Muchachos Venga No 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 No